Este sábado a partir de las 7 de la noche será la final del torneo de banquitas que se juega en el barrio Santana como 1 a 5 de esta ciudad. Ya estamos a puertas de jugar la final, ya se jugó el día miércoles la semifinal, el cual dio resultado el equipo del combo de Puchis y el equipo del combo de Dilma a jugar el primer y segundo puesto. Los cuatro equipos que lograron estar en la final disputarán el primero y tercer puesto donde se espera dar el mejor espectáculo a la comunidad. No, esto ha sido, a la gente le ha gustado muchísimo, la gente llega masivamente a la cancha en este torneo, se caracterizó porque la gente a cada uno de los partidos se presentó en gran número y bueno, para la final esperamos igual que llegue aún más cantidad de gente y pues todos invitados a que disfruten de este buen deporte de las banquitas. El sábado sí, 37 y 8 y terminaremos con una sorpresa para la gente a llegar al barrio. El sábado la cita es en el barrio Santana para el disfrute de esta gran final del torneo de banquitas que además tiene programado un rico sancocho para terminar con mucha sazón este campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!